Y vamos a comenzar hablando de las chicas superpoderosas. ¿Se acuerdan ustedes de las chicas superpoderosas? ¡Qué bonito! Y uno se las repartía, se andaba con que... ¡Yo soy bombón! ¡Yo soy bellota! ¡Yo soy burbujas! ¿Se acuerdan? ¡Ay, qué vacilo! Y a mí me encantaba dibujarlas, aquellos ojotes y todo, ¿verdad? Y yo las dibujaba, bueno, o trataba, en mi caso, de dibujarlas así, volando. ¡Ah, sí! No, es que ese era el éxito. Bueno, ¿ustedes nos creerían, si les contamos, que nosotros nos encontramos una aquí en Costa Rica? Costa Rica. Así es. Vean, esto es sorprendente, pero la encontramos allá en Coronado. Nos dijeron que ahí vivía una de las chicas superpoderosas y yo sé que es difícil de creer, pero allá la encontramos. Bueno, pues vamos a ver cuáles son esos superpoderes con los que todo el mundo la conoce. Pero que es superpoderosa, eso sí es un hecho. Ya la va a conocer. ¡Hola! Mi nombre es Caro y me dicen las superpoderosas en las herramientas. Caro Zamora es la chica superpoderosa de Coronado que hace de todo. Desde hace unos 10 años, Caro se dedica a dar todo tipo de mantenimiento en casas. Empezaron ahí a llamarme, a llamarme, que Carito, se me podía arreglar tal cosa y así. Entonces ellos me pusieron Carito Power Tool. Entonces desde ahí, o sea, me llamaron un rato así, un tiempo, Carito Power Tool. Caro es una mujer 4x4. Recorre todo Coronado en su inseparable bicicleta para ofrecer sus servicios. ¡Gracias! ¡Gracias, Patry! ¡Ay, hola! ¿Cómo estás, Caro? ¿Cómo me le va a pedir ya? Porque vean, estamos hasta aquí, de rotedas y de todo. Ya vamos a ir, ya vamos a ir. ¡Ay, porfa! ¿Cómo me le va? ¡Mita bella! ¡Mita bellante! ¡Mi estrella! Yo inicié en el mundo de las herramientas desde muy pequeña. Siempre andaba detrás de mi papá. Él me enseñó por muchas, muchas, poquitas cosas. Y que ahora ya es mi trabajo. Fue la bendición de que ella nos dejó sorprendidos, pero sorprendidos. Segundo piso, que está en mi cuarto, a ella arreglando las latas. Y en eso se vino ese aguacero. Y ella, en medio aguacero. Y yo, esta muchacha se va a la tripuntar, por Dios. La gente se emociona de que sea una chica que le esté arreglando la casa, que le cambie las ventanas, que le ponga ventanas nuevas, que le cambie esto, que le ponga así los rasos, que... Me dicen muchos clientes, muchas clientas, pero queda bien. O sea, yo, si hay que volverla a pasar, vuelvo. Si es hasta las ocho de la noche, vuelvo hasta... O sea, me quedo hasta tarde. Caro pinta, repara paredes y se sube a cualquier techo. Incluso, un niño, uno de sus clientes más pequeños, le llama de cariño Snoopy. Donde estaba haciendo la reparación, el techo era muy empinado. Y entonces, el niño, como siempre estaba en la cumbre del techo, porque ahí era donde estaba lo más seguro para estarme sentada, el niño me llamó Snoopy. Entonces, me dijo que yo era Snoopy. Y entonces, cada vez que hoy llego a la casa, ahora, o sea, ahora, de ese día en adelante, ahora soy Snoopy, que viene Snoopy a arreglar la casa. Esta coronadeña es sin duda un ejemplo. Demuestra que las mujeres pueden desempeñar todo tipo de labores. Conozco muchas chicas que igual como lo hago yo, que a veces no les dan la oportunidad por ser chicas. Y no, eso es como, sí, como que todos, este, digan, en cualquier momento usted puede haber una herramienta, dedicarse o ponerse a estudiar. Lo que quiere es ir a hacer manualidades con madera o, ¿verdad?, o cositas más pequeñas. Siempre para adelante, siempre hay que avanzar, siempre hay que no quedarse estancado, ni mucho menos. ¡Felicidades, Caro! ¡Qué bárbara y más carga! Sí, es como una, ahí me disculpa, pero es como cuando uno habla de un marido de alquiler, entonces ella sería una esposa de alquiler. Porque no hay cosa que Caro no resuelva. Y me encanta porque es muy ingeniosa, también es muy creativa. Entonces, yo me imagino que si hay algo que Caro dice, ay, no sé cómo entrarle, se las ingenia y lo resuelve también. Ella investiga y todo. Yo creo que aquí hay que reconocer, porque me encantó que le pusieran Carito Power. Me encanta, me encanta ese apodo, Carito Power. Que una de las cosas que de pronto Caro no sabe que tiene, porque sí, es súper poderosa para subirse al techo, para dejar una pared como nueva, impecable, para hacer cualquier arreglo de la casa, pero también tiene un súper poder todavía con mayor alcance, que es la de inspirar a otras mujeres para que incursionen en este tipo de actividades. Yo creo que Caro también ha demostrado de que hay un nicho de mercado ahí, ¿verdad? Que hay muchas personas, muchas familias que se sienten muy cómodas contratando a una mujer para que hagan este tipo de trabajo. Ahí me llamó mucho la atención ver a doña Patricia que hasta sufría diciendo, y está lloviendo y se me va a electrocutar esta muchacha. No, hombre, tranquila, que Carito Power tiene todo bajo control. Así que la felicitamos, porque ese súper poder, mire, llega a muchísimas casas, no solamente para arreglarlas, sino para inspirarlas también. Así que siga adelante. Bueno, amigas.